No cabe duda que uno de los personajes inolvidables es el villano Rufino de León Bustamante, un personaje oscuro que hará todo para no defraudar la máxima de su autor favorito Maquiavelo, lector del príncipe Ese era su manual de ejecución Rufino de León Bustamante, uno de los personajes de mi narrativa más aborrecidos y admirados a la vez Paradónico, por supuesto, con luces y sombras capaz de la peor de las crueldades pero incapaz de hacerle daño a un niño ni permitirlo Por esa razón me cautiva a través de la trama de la novela Un personaje autocrático Pero es que pareciera que no hay alternativas La democracia se ha convertido en un ritual, en una forma de protocolo donde los nuevos déspotas se alternan el poder político y económico y le ofrecen al pueblo recetas que lo anulan que lo llevan al abismo Una farsa de los supuestos demócratas El otro personaje, Isabel de la forma Una mujer bella misteriosa misteriosa incluso esotérica con una escala de valores a prueba de todo con debilidades con debilidades como cualquiera de nosotros pero con una firmeza pero con la firmeza de luchar por quien ama y por lo que cree una mujer que logra impresionar a Rufino de León Bustamante no solo por su apariencia apabullante sino por esa mirada que daba la sensación de que le escaneaba el alma a su interlocutor esos son mis dos personajes inolvidables ¿cuáles son los suyos? recuerden el reto soy lectora y tú